Barbie Franco, Sara Burlando, Fernando Burlando, Barbie Franco desfiló con Sara Burlando el look total witte de Sara Burlando en la salida familiar con Barbie Franco y Fernando Burlando la tierna foto que subió Barbie Franco de Sara Burlando junto a Fernando Burlando así fueron las minis vacaciones de Sara Burlando, Barbie Franco y Fernando Burlando en Punta del Este noticias el candidato a juez de la corte que borró su cuenta de x por temor al archivo Marie Clerel pezón por qué mostrarlo en redes sigue siendo un tema político caras los motivos por los que furias que león y podría dejar la casa de gran hermano para brisas el ford de ver esta aparece en brasil y enciende los rumores de fabricación en argentina compartí esta nota Barbie Franco y Sara Burlando estuvieron presentes en un exclusivo evento en Buenos Aires madre hija y Fernando Burlando asistieron a la apertura de un local de indumentaria y se lucieron frente a las cámaras con impresionantes outfits que demostraron que el estilo es un aspecto fundamental para ellas la modelo y bailarina acostumbra a vestir a su hija con outfits a la moda y en muchas oportunidades combina su look con el de la bebé sin dejar de lado es sello infantil de las prendas franco se anima a experimentar con diferentes prendas texturas y colores para su niña en esta oportunidad franco lució un vestido negro despampanante con un pronunciado tajo y también un detalle que dejó ver sus costillas como es tendencia actualmente el vestido también tenía cuello cerrado y apliques en los extremos que le dieron un toque distintivos además la esposa del abogado eligió sandalias negras para la niña Barbie eligió un vestido de la colección para niños de Carolina Herrera en color verde y con el logo de la marca estampado para completar el look de la niña eligió un maximonio blanco minibag y zapatillas todo del mismo color el evento fue organizado por la marca mono fuck que inauguró el primer local en alcorta shopping y presentó la nueva colección otoño invierno 24 al evento asistieron más de 100 personas entre invitados especiales celebrities y amigas de la marca Barbie franco de filo con Sara burlando en brazos por el centro comercial donde se realizó el evento luego posó en solitario para las cámaras y también compartió en sus redes sociales momentos del evento y 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